Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz, muy muy feliz de estar aquí con Natalia Gómez Punco que es jugadora profesional de Tigres Femenil y bueno, para que nos dé todas las recomendaciones de cómo le ha hecho, no solamente a todas las deportistas, sino también a todas las mujeres que queremos emprender un sueño, que queremos hacer realidad un sueño, aquí la tenemos. Muchas gracias Natalia por estar aquí. Gracias a ti, Cintia. Cuéntanos un poquito tu historia, cuántos años ya llevas en este ambiente profesional, cuál ha sido tu trayectoria más que nada. Pues desde el principio, ahora sí que empiezo desde el principio, empecé a jugar a los 4 o 5 años, muy bebé la verdad, hace un día que me llamó la atención el deporte, la familia de mi papá es muy futbolera, entonces pues yo creo que veía que mi papá veía futbol y dije pues yo quiero jugar futbol. Entonces llegué de la escuela y le dije a mi mamá del kinder, que quería jugar futbol y pues al final mi mamá logró meterme al equipito del kinder con puros niños. Entonces ahí empecé a jugar casi toda mi infancia con puros niños y después ya pues seguí jugando y bueno, después ya representé a Nuevo León como juvenil, fui a llamar a selección nacional, competí en sub-20, dos mundiales, categoría mayor y a los 18 yo decidí irme a estudiar a Estados Unidos para poder seguir jugando futbol allá en colegial y para pues ver ese cambio, ese crecimiento en tanto futbol como en la escuela, en lo personal y me fui a estudiar allá, competí pues en la NSAA, aquellos que saben un poquito en División 1, en LSU y bueno cuando me graduó hace que fue ya 4 años y dije pues yo me quiero dedicar a esto profesionalmente, jugando allá colegial todavía no es profesional porque estás estudiando, entonces dije pues lo quiero hacer, quiero ver hasta donde llego, pues mi cuerpo solo me va a dar X años, o sea mi carrera la puedo ejercer después y entonces dije va, entonces empecé el proceso de buscar a gente, buscar equipo y me fui a jugar a Islandia, ahí fue mi primer equipo profesional y bueno 4 años después estoy aquí en Tigres ya empezando mi quinto año como profesional, un poquito resumida la historia. Bueno hay varias cosas bien interesantes porque bueno primero me gustaría retomar también tu apoyo, también creo que has tenido mucho apoyo por parte de tu familia porque regularmente esta parte de nuestros sueños a veces como no son como apoyados, decir oye yo quiero esto, quiero ser jugadora profesional, a lo mejor en casa es como que no, 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 a ver de eso no vas a vivir, tienes que trabajar de otra cosa, tienes que emprender esto y luego también como lo hiciste trabajando, o bueno estudiando y también rindiendo como jugadora, a lo mejor no profesional, pero al mismo tiempo pues todo esto al mismo tiempo, ¿no? Sí o no, mi familia, sí es presión, mucha gente dice que de qué nos presionamos, no es un juego pero es una presión diferente, es una presión de, el deportista de alto rendimiento vive una presión muy diferente y sí es igual aprender a manejarla, en la escuela pues yo siempre fui muy disciplinada, siempre fui muy, este, se me daba la escuela, entonces la verdad, sí llevaba una carrera y el fútbol sí fue complicado porque me tenía que organizar súper bien, o sea mi día estaba lleno, 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 o sea no, había semestres que no habría Facebook en todo el semestre de lo lleno que estaba, pero me gustaba, me gustaba mi carrera, me gustaba el fútbol, entonces creo que cuando te gusta algo pues ves esos sacrificios, ¿no? como algo pues normal, ¿no? algo que tienes que hacer, no lo ves tanto como un sacrificio, entonces sí hubo semestres que yo decía, uno, ¿qué estoy, qué estoy haciendo estudiando ingeniería civil? y después decía, ¿qué estoy haciendo jugando fútbol? Ingeniería civil sí fue una carrera pesadita, pero sí llevo semestres y dije, ya me voy a salir, ¿qué necesidad de andar estudiando esto, no? pero no, me gustó mucho y me gradué y es un tema que me encanta, me apasiona y pues el fútbol para mí no era opción dejarlo, ¿no? o sea sí, siempre sabía que aparte era un apoyo también para mí académico de que me becaban, ¿no? entonces digo, eso la verdad a mí nunca me pasó por la mente, y mi familia pues ni se diga, siempre me apoyó muchísimo, desde chica, en México se da de que te dicen, pues es fútbol, el fútbol es para hombres, es para niños, no sé, mi familia siempre me apoyó, siempre mi mamá veía la forma de en qué equipo me metía, andaba viendo, este, me llevaba para arriba, para abajo, torneos, siempre han estado ahí en torneos, este, sí, no, entonces mi familia no estaría donde estoy ahorita y también para irme a estudiar, mi familia me apoyó muchísimo, yo no sabía si me quería ir o no, o sea, me entraba este de cómo ir de Monterrey, de mi familia, me costaba mucho salir de mi casa, el vivir fuera, el, iba a concentraciones de cinco días y sufría, entonces yo dije, ¿cómo me voy a ir cuatro años si con cinco días la sufro? entonces mis papás me apoyaron un chorro, me dijeron, mira, cualquier día que quieras regresar, aquí está tu casa, regresas aquí, este, ve y prueba, ¿no? ve, experimentas y un semestre no te gusta o un año te regresas, no pasa nada, entonces, pues claro que te da esa, esa red, ¿no? de seguridad de, de que yo sé que van a estar ahí, ¿no? eh, y bueno, pues sí, todo, mil cosas puedo contar, así que me han apoyado mis papás, eh, y si no es fácil para una mujer en México que diga yo me quiero dedicar al fútbol cuando me gradúo, ¿no? mis papás, pues adelante, o sea, dale, si hay, como futbolista hay meses inciertos, que no, no tienes trabajo, no tienes, no sabes qué va a pasar, eh, no sabes si te va a agarrar algún equipo, ¿no? entonces mis papás, la verdad que siempre me apoyaron, ¿no? de que aquí está tu casa, este, te apoyamos y, y es una carrera muy complicada en ese sentido, de que es muy incierta, es muy, muy, puede pasar lo que sea, entonces sí, definitivamente, sin mi familia no sé qué hubiera hecho ahí, sola. ¡Wow! y luego saliste, te, te graduaste, ¿en qué sigue de ahí? Sí, pues me gradué y, está, esos meses yo me gradué en diciembre, entonces es una época rara en cuanto a fútbol, porque, pues, las temporadas van a la mitad y, y demás, este, entonces yo decía de que esa, esa incertidumbre de no sé qué va a pasar, no sé si voy a agarrar el equipo. ¿Querías regresar para acá? Eh, quería... Aquí México estaba en pañales también. México no existía la liga. ¿Ahorita no existía? No, no existía, esta liga lleva dos años y medio, apenas. ¡Wow! No existía, no estaba ni en planes, ni en proyectos, nada, o sea, no, 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 ¿Y para regresar? No, sí, yo que era jugador profesional no era en México. Tenía que, pues, me gradué de Estados Unidos, entré al draft allá, hay muchas, muy pocas plazas de, de drafteados allá, de femenil, para, para internacionales, entonces no me draftearon, entonces dije, bueno, ¿y ahora qué? Este, uno casi nunca habla de los, pues, de las cosas negativas, no negativas, sino de las experiencias, pues, más amargas, ¿no? Entonces, sí, pues, estás esperando algo, esperando un equipo y te dicen, no, el drafting, no, entonces es como que no, no, y dices, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, me contacté este equipo de Islandia, entonces fue que en marzo, yo creo, a los tres meses de haberme graduado, tres meses así de esta incertidumbre, ¿no? Aparte, me lesioné en enero, en, con selección, me fracturé el dedo, entonces como que otra vez, otra incertidumbre, que no podía estar con selección, esperar, recuperación, cirugía, todo. ¿Cuál selección? Selección de México. Ah, ok. Graduándome en diciembre, en enero, tuvimos una concentración para, para el torneo, para ir a las Olimpiadas, y yo, una semana antes del torneo, me fracturó el dedo, dos semanas antes, entonces quedó fuera de ese torneo, y yo dije, bueno, ese torneo lo voy a usar para, para, como un foro, ¿no? Para que me vean equipos, para poder firmar con alguien, me fracturó, quedó fuera, y yo aparte de la mano, digo, no, ni uso las manos, no pasa nada, pero como fue cirugía y todo el proceso, quedé fuera. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué? Entonces cuando ya empiezas a armar tu caminito en el, en el fútbol, es como que pasa algo y se derrumba, y yo, ok, otra vez, y así es, constantemente, entonces digo, bueno, ¿qué sigue? El drafting, ¿no? Pues salían equipos, y así, pues no, y ya salió un equipo de Islandia, y fue que ya me querían, y un lapso de tres días fue todo el, el show, firmo, dije, no, pues ya te vas a ir a vivir a Islandia, esto fue en febrero, marzo, por ahí, y pues ya ese fue mi primer equipo profesional, me fui, pues fue todo un show, lo de la vista, también otro, otro proceso de incertidumbre, porque, pues para el que tenis dice islandesa es un show, y eso que, pues el club, pues ahí me ayudaba y todo, pero como quiera son muy, muy estrictos, entonces un papel, me regresaban, otro papel, tenía que ir a México, o sea, muchos procesos que tardaban un chorro, entonces yo decía, a lo mejor ni me voy a ir, ¿no? Porque iba a empezar la temporada y yo no me han dado ni la visa, entonces al final, pues ya se hizo, este, me fui a Islandia, dos mil, que dieciséis, y a una ciudadcita al norte de Islandia, padrísima experiencia, y estuve dos temporadas allá, dos años, este, y ya, pues regresaba aquí a México en invierno, ¿no? Nunca pasé el invierno allá, pero me tocó el verano a Islandia, el verano, ¿verdad? Este, que está más o menos como ahorita a cero grado, pero, no, 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 padrísimo, pero digo, si el fútbol así es, el fútbol es un, yo digo, como la vida, ¿no? O sea, es un, es una montaña rusa, de repente, todo bien, todo padrísimo, y pasa algo, y yo, wow, o sea, tienes que rehacer, entre lesiones, este, equipos, entrenadores, compañeros, no todo, todo, demasiados, este, factores, ¿no? Que influyen. Es que, que bueno que lo comentas, porque también todos estos, eh, como factores que están alrededor de, es, es muy normal cuando tenemos también un sueño, ¿no? Y siempre se están presentando muchas cosas que dices, híjole, a lo mejor, no, esto no es mi camino, ¿no? O sea, a lo mejor tengo que tirar la toalla en este momento, ¿no? O sea, ¿pensaste en algún momento? Muchísimas veces, y eso, es algo que me encanta hacer desde chiquita, y sí, muchas veces yo decía, desde, me acuerdo desde los 14, 15 años, que ya empecé como en el alto rendimiento, de que, o sea, ¿qué estoy haciendo? Había días que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué batalla? O sea, me duerme, salgo de esto. Y ya, de la siguiente se te quita, y te acuerdas que, pues, que lo amas, ¿no? Entonces ya regresas. Hay muchas, muchas experiencias que sí te, sí te desaniman, y claro, y creo que es normal, creo que mucha gente escucha, o incluso yo, ¿no? Escucho muchas historias de éxito, de atletas exitosos, pero también está padre ver el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, a mí también me he lesionado, he quedado fuera de torneos de selección, de, pues, no, no te necesitamos, y te hacen a un lado, he quedado, he ido pruebas de equipos en Europa, y me han dicho que no. O sea, todo esto pasa, y también hay cosas positivas, ¿no? O sea, el equipo de Islandia, un equipo que me cambió la vida, o sea, la experiencia de vivir ahí, pues, ahorita Tigres, este, jugué en España, también fue una experiencia, pues, que aprendes un chorro de cosas, ¿no? O sea, hay experiencias muy bonitas, con selección viví muchas cosas muy, muy padres, y también viví cosas difíciles, ¿no? Igual, pues, con todos los equipos en los que he estado. Entonces, sí, creo que es normal que la gente diga de repente, ya no quiero esto, o sea, es normal, es humano, creo que esos fracasos nos, pues, claro que duelen, porque es algo que tienes la ilusión, la esperanza, y el chiste es encontrar ese amor, ¿no? Por lo que haces, el entender que está bien, creo que ahorita estamos en un mundo tan de perfeccionismo, ¿no? De tanto de éxito y de ser exitoso, y gente alrededor de nosotros exitosos, cuando para llegar ahí han pasado muchísimas cosas. Y entonces el chiste es, si realmente amas algo, pues, seguirle, seguirle, a lo mejor no es el caminito que tú pensabas, o sea, yo, a lo mejor tenía un caminito en mi mente, ¿no? De futbolista profesional, y ahorita donde estoy, es un camino que nunca imaginé, y que lo agradezco muchísimo, y que me gusta donde estoy ahorita, pero nunca, o sea, si me hubieras preguntado hace cuatro años, dibuja tu caminito, o sea, nada que ver con lo que he vivido ahorita, ¿no? Entonces creo que eso se trata, y vas, cada experiencia te va haciendo crecer, te va haciendo más resiliente, te va haciendo, te va haciendo, que te conozcas a ti mismo, que conozcas tus culturas, gente, de todo. Entonces creo que el chiste está en eso, ¿no? En saber que está bien, si quieres de que, pues, dejarlo un día, no pensar en ello, un día, dos días, una semana, pero ya después reencontrar ese amor, ¿no? Y ese, pues, que son sacrificios y que son cosas normales de cualquier sueño, de cualquier cosa que esté viviendo la gente. ¿Qué recomendarías justo con eso, no? O sea, esa parte de decir, sigue creyendo, ¿no? O sea, porque yo te veo a ti como una mujer súper exitosa, ¿no? Que has logrado muchísimo a través del tiempo y que cuántos años también llevas también trabajando siempre, pues, desde pequeña, con esa seguridad de este es mi camino, este es mi camino, este es mi camino. Y ahora me ha tocado también verte en un partido y sales con toda una actitud de fuerza, de fortaleza y brillas, brillas ahí, brillas en la cancha y pones todo el empeño, ¿no? Y todo, entonces, te veo como esa parte exitosa también de tu camino. ¿Qué recomendarías a las niñas o a las mujeres que el día de hoy dicen, híjole, es muy complejo o no sé si ya abordar, quitarme este sueño, ¿no? O mantenerme. ¿Qué les recomendarías? Pues, gracias por lo que dijiste. ¡Qué bonito! Este, ¿qué recomendaría? Primero les diría que está bien, que es normal, que es normal que a veces abrume, que sea demasiado y que lo veas como algo, demasiado grande, ¿no? Creo que lo que a mí más me ayuda es desmenuzarlo, ¿no? Empezar por lo simple, poco a poco, o sea, si, por ejemplo, yo digo ahorita de que... ¿Pequeños? Pequeños los, y ahorita digo, bueno, hay que ser realistas también, ¿verdad? Pero, no sé, si yo quiero empezar mi empresa ahorita, por ejemplo, algo que nunca he hecho, no sé. Pues, si abruma eso, el de como a ti mi empresa y la empeño, estoy pensando en todos los detalles, ¿no? Y eso a mí me pasa mucho porque soy muy perfeccionista, ¿no? Quiero como que tener la solución a todo ya y ya todo hecho. Entonces, creo que puedo hablar de esa perspectiva, ¿no? De que empezar por los pequeños cosas, hacerlo. O sea, si es, primer paso es como que lanzarte y hacer algo y a lo mejor no te sale tan bien o hay cosas que mejorar y de ahí vas, ok, puedo mejorar esto y lo vuelves a hacer. Como un, como que es reiterativo, ¿no? O sea, el seguir trabajando y acordarte de lo que más te va a ayudar y a sustentar es si realmente lo quieres, lo amas, ¿no? Si quieres y te apasiona algo, este, yo creo que eso te va a ayudar muchísimo a sobreponerte a muchos, muchos retos, muchos fracasos a lo mejor, ¿no? Pero el que entiendan que está bien, está bien fallar a veces, está bien que no te salga la primera, está bien, o sea, no tiene que salir toda la primera, ¿no? Es como un tiro a gol, ¿no? No me salen todos los tiros a gol en el partido, ¿ah? Tiro diez veces y a lo mejor meto un gol o ni siquiera meto gol, pero con un gol que meto, bueno, ya valió la pena, ¿no? Entonces es lo mismo. Creo que el estar ahí, el ser constante, todos los días de disciplina, de constante y de estar con esa, con esa energía, esa pasión, poquito a poco te va llevando muy, muy lejos. O sea, un día que volteas, un día volteas y dices, wow, todo lo que he vivido, todo lo que he hecho y lo que he disfrutado, ¿no? Que también he disfrutado del proceso, ¿no? Todos los días de que martirio, de que tengo que, tengo que, pues no, hay que disfrutar, disfrutar el entrenar, disfrutar el ser, trabajar, el que si hay entrenamientos que están de flojera, que es puro correr de, no quiero, no quiero levantarme a esta hora, no quiero, pero bueno, dices, me gusta, lo voy a hacer, ya que estoy ahí, lo disfruto. Y con eso te va ayudando a ser mejor. Pues hay mucho trabajo con la mente, entonces. Mucho, mucho. El fútbol es, la gente parece que es todo físico, no es, yo creo que es un 60% mental, 70%, o sea, es una constante lucha conmigo misma. Parece que es un deporte en contra de alguien, pero yo creo que el principal enemigo eres tú, no enemigo, sino adversario, ¿no? Eres tú. Entonces es sobreponerte a tus propias limitaciones, a tus propias, pues barreras de que hay días que, no, no quiero hacerlo, pues no, hazlo. O sea, como que esa barrera de hazlo, esa barrera de en partidos que dices, ya no puedo correr, no puedo, literal, me estoy a punto de desmayar, y no, sigues y sigues, y no sabes cómo acabas un partido, pero lo acabas, ¿no? O sea, acabas de que, en el piso, pero lo acabas, o si son constantemente una lucha de, de todo, de, contra ti mismo, contra tus capacidades, contra, contra lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer, es muy fácil decir, pues ya me rindo, o sea, yo no lo voy a hacer, no voy a correr ya, ¿no? Entonces es muy fácil darte por vencido, ¿no? El chiste es ir sobreponiéndote a esas barreras, y eso al final, pues te va haciendo más fuerte, ¿no? Cada vez puedes romper barreras más, más altas. Es que está, está cañón también, ahora que fui también a verte, este, toda la gente, no sé cuántas éramos en el estadio, así como 33 mil, gritando, entonces también, ¿cómo haces con esa presión? O sea, de que te están gritando, a lo mejor unos a favor, otros en contra, ¿no? Porque también es tal de buh, de, pues, gente apasionada, y eso que dices ahorita, 60% mental, dices, guau, o sea, pues sí, porque hay muchas cosas que están alrededor que igual la gente no lo puede percibir, o digo, la verdad es que yo también, estando con tanta gente, se te pone chinita la piel, ¿no? O sea, de que, guau, o sea, tú como jugadora, ¿cómo lo manejas ahí? ¿O cómo encuentras, cuál es, alguna recomendación como para encontrar paz, calma, o estás hablándote contigo misma, o bloqueas todo? ¿Qué haces ahí? Bueno, eso es muy nuevo para mí, porque yo, pues, en Islandia, en Málaga, donde jugué, pues no había tanta gente en los estadios, la verdad. O sea, me tocó una vez en un Mundial Sub-20 en Alemania, que fue con México, que había 20.000 personas, eso es el público más grande del que yo había jugado, ¿no? Y eran puros alemanes que le iban a México, o sea, la verdad era un clima bastante ameno, ¿no? El estar aquí en México con el universitario como se llena, los demás estadios también tienen buena cantidad de gente a veces, es muy diferente para mí, entonces, digo, es un reto nuevo, ¿no? Que yo tengo que afrontar y que aprender, ¿no? Porque es algo que no me había tocado antes. Sí es una presión, sí puedes decirlo, diferente del ruido de la gente, de la gente, que hay gente de Tigre que apoya muchísimo, o sea, la afición está cañón. Y también hay gente que le echa al equipo, o a mí, ¿no? O sea, eso es nuevo porque yo jugando fuera no era tan mediático los equipos donde yo estaba, porque el fútbol femenil en otras partes del mundo no es tan fuerte o tan seguido como aquí en México, aunque llevan mucho más tiempo. Entonces, pues sí, juegas y todo, pero a la gente al final no le importaba mucho y aquí sí, aquí, bueno, tienes esa presión, ¿no?, de la gente. Yo creo que ya que estoy en la cancha, bloqueas muchísimo. Es impresionante cómo tu mente está enfocada en algo, en el balón, en el contrincante, en tu equipo. Bloqueas muchísimas cosas. Me ha tocado de que me dice gente, que, ay, ¿escuchaste cuando gritaron o no sé qué? No, pues no, no me acuerdo. O sea, ya estando en la cancha estás como en, es una concentración total que estás enfocada en lo que estás haciendo, ¿no? Bloqueas muchas cosas externas cuando estás bien concentrada, ¿no? Hay veces que no estás concentrada y empiezas a percibir cosas que no te ayudan. Pero sí es parte de la parte mental, ¿no? Del entrenamiento mental que es concentrarte, estar relajado y estar como en la zona, ¿no? En tu mero punto, en tu elemento. Es cuando es como que la atención la enfocas y hasta ves todo como que un poquito más lento, más como en cámara lenta. Pero sí es algo que se entrena, que se practica, que pues ha sido nuevo para mí este año. Entonces ir como que también aprendiendo, agarrándole la onda. Y son cosas nuevas del fútbol, ¿no? O sea, no por, no por haber jugado en otros países. He vivido muchas cosas aquí en México que son diferentes a otros países. Entonces es como que reaprender, readaptarte. Y el ir como, pues se entrena diferente, se hace todo diferente aquí, la cultura es diferente. Entonces te acostumbras a otras cosas fuera de México y llegas aquí y dices, ok, así no es aquí. Esto es diferente. Entonces es como que otra vez te tienes que adaptar. Pues al final dependes, ¿no? Aquí es nuevas herramientas, nuevas culturas. O sea, el vivir en otros países te da otras perspectivas, otras formas de trabajo, otras formas de ser de la gente. Hasta hay veces que dices, está enojado el entrenador que tiene. Me ha pasado mucho en Islandia de que no, está enojadísimo. Y dices, no, está súper feliz con el partido. Y yo, ah, ok, pues la cultura es muy diferente. Entonces vas aprendiendo y también vas aprendiendo de muchas cosas de tus compañeras, de formas de entrenar y que cada lugar tiene su forma de hacerlo. No que haya algo bien o algo mal, sino que es diferente, ¿no? O sea, aquí en México se trabaja diferente. Entonces todo es una adaptación todo el tiempo, continua en el fútbol. Está bien. Y te preguntaba eso también porque muchas veces también estamos, nosotros cuando tenemos como un proyecto, siempre estamos escuchando inclusive de la gente que nos quiere mucho, ¿no? De que, no, eso no es para ti o no, no, ni lo intentes, ¿no? Entonces te hacen como que desistir, ¿no? O sea, nos dejamos llevar por ese ambiente externo. Y ahorita dijiste algo que lo quiero otra vez puntualizar, ¿no? O sea, el mantener tu atención, ¿no? La dirección, tu concentración en algo te hace bloquear todo lo demás. Sí. O sea, se me hace súper importante saber en dónde tenemos que mantener siempre ese lugar, ¿no? Ese lugar también en donde, lo dijiste también, que estés relajada, ¿no? Entonces también ese ambiente es también que tú lo estés buscando. Sí, claro, se entrena. No nada más aparece, ¿verdad? O sea, creo que pues como el fútbol, el fútbol es una analogía de todo lo demás. Mucha gente va a decir de que no puedes, este, de que para qué, de que cuál es el caso. Inclusive, no sé si te pasa a lo mejor en redes también. Ah, no, en redes la gente, gente increíble en redes, gente que apoya muchísimo. Pero aquí también en México, como es tan mediático el fútbol femenil, gente que se empodera con las redes y que agrede, que insulta. Y yo digo, bueno, sí, está válido tener tu opinión, súper válido. Y para eso son las redes sociales. Pero ya no se va a hacer válido el punto de que llegas a agredir a alguien o, ¿no? O sea, realmente nosotros es nuestra profesión, ¿no? Es nuestro trabajo. Créeme que le echamos todas las ganas del mundo. Este, no, habrá gente que no le gusta el estilo de X persona y es muy válido. Pero tampoco al punto de insultar, ¿no? O sea, creo que sí podría, a veces, sí, lo acepto, a veces duele. Porque dices, ay, güey, o sea, todo el esfuerzo que estoy haciendo, todas las horas que le dedico a esto, como para que gente luego me diga cosas así, que no tiene ni idea de lo que está hablando aparte. Claro que duele y es un extraño, ¿no? Entonces, imagínate cuando te dice a alguien conocido algo de que no, pues no puedes, de que para qué, de que pues no, nadie vive de eso o nadie va a ser exitoso con eso. Pues claro que duele, desmotiva. O sea, yo creo que sí somos humanos, ¿no? Claro que te va a afectar de cierta forma. El chiste es, como tú dices, concentrarte en lo que quieres, en lo importante. O sea, a lo mejor decir, ok, me duele su comentario porque pues es alguien que admiro, que quiero, que lo que sea. Pero al final, pues es su punto de vista, ¿no? O sea, no es lo que yo quiero, o sea, no es lo que yo estoy viviendo. O sea, aprender a diferenciar esas cosas, ¿no? Entonces, si estás enfocada en algo o enfocado en algo, separarlo y que sepas que no es tu, pues no es tu, es su punto de vista simplemente. Y a lo mejor lo dices porque te quiere y no te quiere ver sufrir, ¿verdad? Pues si fracasas, pues vas a sufrir, a lo mejor. Entonces esa persona no te quiere ver sufrir. Pero pues vas a fracasar a algún punto. O sea, puede que no te salga la primera, ni la segunda, ni la tercera. Puede que no te salga para nada. Puede que encuentres otra cosa que te guste a partir de eso. Entonces, es parte de todo, de empezar un proyecto. O sea, echarle todas las ganas, saber qué quieres. Y si realmente quieres eso, pues darle disciplina todos los días y va a haber gente, va a haber cosas que desanimen, claro. Pero el chiste sí es mantener ese enfoque, esa paz de que estás haciendo todo lo posible. O sea, yo en el fútbol cuando salgo a un partido y digo, di todo lo que tuve, me esforcé y tuve la mejor actitud. Y como quiera, hoy no fue mi día. Porque hay días que no son mi día y que juego muy mal. Pues ya no hay más que yo pueda hacer. Yo hice todo lo que estaba en mi poder para que me fuera bien. Pero a veces nada más no salen las cosas. Y hay partidos que te van bien. Esto es muy sabio. Es muy difícil también en la práctica, ¿verdad? Yo te lo estoy diciendo todo, la reflexión. Sí, no, yo sé. En la práctica tú eres rompido la pared, ¿verdad? Yo sé, yo sé, pero regularmente es como culturalmente y a lo mejor mundialmente estamos siempre como que con el látigo de que sí, lo hice súper mal. No, sí. Y lejos de ayudarnos esos comentarios a crecer, pues nos hunden más. En lugar de decir, di todo lo que pude hacer, hice todo lo que, o sea, es bien. Anoten eso, por favor. No, de verdad. Hasta lo voy a anotar yo. No, sí, el momento es difícil. Claro que sales de un partido, yo cuando juego mal y salgo un partido, salgo enojadísima y revives el partido en tu mente 300 veces. Y de que China hubiera hecho esto, y no, hombre, te estás torturando de una manera, lo bueno es, lo sabio sería dejarlo y al día siguiente ya darle vuelta y al día siguiente ya un poquito más, ajá, déjame, lo rompo y escribo algo más. Y al día siguiente ya más calmada y ahora haces un autoanálisis, ¿no? En el fútbol también es importante hacer un autoanálisis, una autocrítica y creo que es válido decirme, Natalia, debiste haber hecho esto, esto es tu mejor, ¿verdad? Soy mi coach más estricta siempre, toda la vida he sido. Creo que es bueno, creo que te va empujando, ¿no? Pero creo que es bueno hacerlo en un momento que estás como calmado, ¿no? Igual en proyectos, cualquier otra persona que inicie en proyectos tampoco es estar dando lácticos, ¿no? Hay muchas cosas que no van a estar en tu poder. En el fútbol hay demasiadas cosas que no están en el poder de uno. Entonces el verlo más frío y decir, ok, hice mi mejor esfuerzo. Si no lo hiciste, pues dices, bueno, a la próxima, pues eso, ojo, ¿no? Echarle más ganas, ¿no? Mínimo, porque las ganas siempre tienen que estar ahí. O sea, eso tiene que estar por descontado. Sí, ¿no? Y otra cosa que quiero reiterar, Ayit, con la filosofía de yoga siempre se habla de un observador. Entonces dijiste algo importante, ¿no? O sea, esa parte de verlo desde una manera fría, no a lo mejor en ese momento donde está como muy caliente, ¡gajaja! ¿no? Sino una manera más tranquila, más pacífica y verlo como esa observadora, ¿no? O sea, hacer ese análisis desde fuera y que, claro, de eso nos ayuda. Tampoco no es de que no emito ningún juicio, es imposible, ¿verdad? Sí, es imposible. Digo, ojalá poco a poco vas con que tomando esa parte, sí, de dejarlo ir y todo. La verdad a mí me resultó muy difícil dejarlo ir. Creo que es muy humano, o sea, queremos ser los mejores posibles, ¿no? En lo que hacemos. Entonces, pero el chiste es en ese momento decir, a ver, no estoy siendo justo conmigo misma. Creo que ahorita estoy siendo muy dura conmigo misma. Creo que estoy en medio de la disforia, de la euforia del partido incluso. Entonces, espérate, ahorita vamos a distraernos con Netflix o una distracción, es válido, ¿no? Y mañana ya más fríos, ya pues a lo mejor viendo el partido, a lo mejor, ¿no? Pensando en lo que hice en el día, qué pude haber hecho mejor, ¿ok? Eso es mi área de mejora, ¿no? Pero no como una forma de castigo, de que, ay, no soy buena, ¿no? Sino de ir construyendo y construyendo y cada vez te vas haciendo más completa, ¿no? En lo que haces. Pero sí, el ser observador, neutral, no, pues ayuda muchísimo. Ojalá tuviéramos la capacidad todo el tiempo de hacerlo así. Es muy difícil, pero es como que, ok, salirte un poco de tus pensamientos y de tus sentimientos, ¿no? Del momento. Muy difícil, pero sí se puede hacer. Poco a poco. Poco a poco, sí, sí, sí. Ahí estamos en el camino. O sea, lo principal es observarlo, ¿no? Sí. O sea, es darte cuenta. Ajá, darte cuenta lo primero, sí. De reconocerlo. Y, a ver, ahorita hablando de eso también, ¿tienes algunas prácticas de amor propio, de autocuidado, de, no sé, de apapacho? Porque también estás diciendo que eres tu peor coach a veces, ¿no? Sí. Tu peor. Entonces, ¿cómo manejas ese equilibrio, Natalia, entre toda esa parte, todo el esfuerzo, toda tu rutina, tu entrenamiento, el dar todo a la otra parte? ¿No? ¿Tienes una, otra parte en donde...? Ay, pues muchas como técnicas que como que voy usando de repente, dependiendo de lo que vaya necesitando, ¿no? O sea, físicamente creo que después del entrenamiento y así trato de cuidarme, ¿no? O sea, alimentación, descanso, ir a masajes, o sea, consentirme que me encantan los masajes, o sea, ir de como a cuidarme con ciertas cosas o que yo sé que me da mucha flojera, pero estirar extra al final del entrenamiento porque sí he visto que me ayuda mucho, mucho, mucho el estirar después de entrenar. El venir a yoga, este, a veces digo, ay, levantarme o de que ir y todo, pero es, yo sé que lo estoy haciendo por mí. A veces cuesta, claro, pero pues el hacerlo por ti, ¿no? El trato de meditar, aunque sea poquito tiempo al día. Ay, qué padre. Ahí hay rachas que agarro y hay rachas que las dejo y entonces cuando las empiezo a hacer, como que me siento mejor. Y hay veces que me da mucha flojera, o sea, como que me cuesta el hacerlo por, no sé por qué será, porque como que te agarras en la rutina el día a día y ya no está acelerada y es como que, ok, tranquila. Pero he notado que me ayuda mucho, entonces digo, ok, procuro hacerlo todos los días. Y luego pues técnicas más de fútbol aquí y allá de, pues escribir cosas de fortalezas, ¿no? O escribir qué hice bien en un partido, ¿no? Siempre nos fijamos en lo malo, ¿no? O sea, fijarte, bueno, hoy no fue mi partido, hoy jugué la verdad muy mal, pero mira, hice esto, en el segundo tiempo entré con, entré mejor, pues eso es algo, una mejora, ¿no? O sea, eso es algo positivo. Bueno, ¿qué hice? Pues estuve, tuve buena actitud, cositas así que creo que también como que echarte porras, ¿no? Es válido, porque aparte solo tú sabes lo que estás viviendo. Nadie nomás a veces te va a decir eso, ¿sabes? Más que tus papás a veces, más que tu mamá. No, sí, hay gente que te dice cosas, pero es más, siempre te vas a tener a ti. O sea, siempre yo voy a tener a mí como coach, ¿no? Entonces también el saber valorar lo que hago, el esfuerzo que hago, este, digo, hay muchas técnicas. Oye, ahorita hablaste de otra cosa que también me parece súper interesante, que es el descanso y la alimentación. Dentro del yoga también hay cinco puntos que siempre se manejan y uno de ellos es el descanso. El descanso adecuado, ¿cuánto tiempo duermes o a lo mejor no duermes tanto y necesitas, o sea, cuánto, o qué es para ti el descanso? Sí, creo que es el punto, ¿no? Que cada quien interpreta descanso de una forma diferente. Para mí, a mí me fusionan ocho horas, ocho, nueve horas de ley, o sea, menos de ocho, o sea, siete ando así ya como que, entonces es lo que me funciona a mí. Y creo que vivimos en un mundo así como que tan acelerado y de mucho estrés, podría decirse. Y digo, recientemente leí que el estrés no es malo en sí, o sea, no es algo negativo. El problema es que todo el tiempo vivimos bajo ese estrés por mil cosas. Entonces creo que es muy sano también como que desenchufarte, ¿no? Un día a la semana, ojalá, los afortunados, pero a lo mejor unas horas de algún día de que es algo que te desestrece, algo que te desconecte, que te reequilibre, ¿no? O sea, para diferentes personas son cosas diferentes. A mí me sirve hacer yoga, caminar en la naturaleza, a lo mejor estar con familia, este, no sé, estar con mis perros. O sea, cosas como que te desconectan, hasta ver Netflix, creo que a veces satanizamos, de que, ay, Netflix, pérdida de tiempo, ¿no? Pues está bien porque, bueno, a lo mejor en mi trabajo, ¿no? Hay veces que necesitas ya no pensar nada de fútbol. O sea, desconectarte completamente y creo que es válido, ¿no? Ver una película o salir a algún lado, o sea, el desconectarte, ¿no? Creo que cada persona le funciona diferente. Entonces, cada persona tiene su propia forma de descanso. Oye, y también ahorita estás diciendo la alimentación. Y Natalia, eres vegana. Entonces, ¿qué alimentación llevas o qué cuidados llevas? O ¿por qué también decidiste ser vegana? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo te has sentido? Hay muchas preguntas. Yo empecé mi camino hace que será como, de que empecé como el camino, ¿no? Hace como tres años, más o menos. Este, no, dos años. X, dos años. Sí, dos años. Después de una gira con Selección de México, regresé asqueada de la carne, por alguna razón. Carne roja. Y pues ya la fui, consumí un día aquí en Monterrey carne roja y me cayó fatal. Y yo dije, no puede ser que me caiga tan mal. Y luego la dejé un rato, volví a consumir y me volvió a caer mal. Y ahí fue cuando dije, no más carne roja. Experimentación. Sí, experimentación. Creo que, no sé, creo que también cada quien tiene su experiencia, cada quien se conoce. No, pero es bien importante, o sea, darte cuenta. Porque muchas veces es como, me siento mal y no sé por qué me tomo una pastilla y sigo mi vida. No, claro, claro. Y así pasa mucha gente con pastillas todo el tiempo. Entonces, estás viendo que te está cayendo mal, entonces dices, ah, tengo que tomar una acción. Claro, sí, o sea, yo me hizo click que dije, como si es una hamburguesa que me debía haber sentido, me debía haber sentido bien, me debía haber dado energía. Me sentí fatal ese día, así, casi de hospital, de lo mal que me cayó. Pues ya había dejado de comer carne un rato, entonces lo comí y me cayó muy pesado. Y yo creo que han de haber sido otros factores, no sé, ¿verdad? Pero fue cuando me hizo click eso que tú dices, ¿no? O sea, como algo que se supone que me debe caer bien, me cae tan mal. Entonces, ahí fue mi proceso de cuestionarme. Fue como, es lo más padre que me ha dejado de este estilo de vida. Que te empiezas a cuestionar muchas cosas. Y empiezas por la comida y después te empiezas a cuestionar todo lo demás. No, pero así dices, bueno, ok, me cuestiono, ¿de dónde viene esto? Y empiezas a investigar y dices, ay, güey, está fuerte, ¿de dónde viene esto? O sea, a ver, espérate, no quiero ser parte de esta cadena. Y luego, ¿de dónde viene aquello? Y yo, ah, no, pues espérate, pensé que esto era saludable y no. O sea, lo que realmente tenía yo como estereotipo de, yo toda mi vida comí saludable, ¿no? Mi familia, pues limpio, ¿no? En general. Pero cuando empecé a investigar realmente dónde venían todos los grupos animales, dije, ay, no. O sea, ves todo en la cadena. Y luego me doy cuenta que realmente no es algo que me servía mucho. O sea, no me sentía bien al comer. Pero yo lo comía, pues, por el estereotipo de, pues, un atleta necesita proteína. O un atleta te va a sacar sin músculo, ¿qué vas a hacer? Te va a dar anemia, ¿qué vas a hacer? Pero creo que... Porque aparte, pues, eres, pues, de alto rendimiento, ¿no? Sí, creo que son muchos estereotipos que tenemos, muchos, este, prejuicios que tenemos. Que necesitamos esto para esto y esto te da esto. Esto te da hierro, esto te da... No, o sea, empiezas a leer, a investigarte, a informarte y empiezas a consumir otros alimentos que dices, ay, me siento súper bien. O sea, cuando empecé con esto, de repente comía vegano, ¿no? Aquí en Monterrey, incluso mucho antes de dejar la carne, venía aquí a comer vegano, tipo a algún restaurante vegano, y me encantaba cómo me sentía. O sea, llena de energía y así de que ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Casi, casi, ¿no? No te da el mal así de puerco que luego andas de que bien pesada. Y eso fue incluso de hacer conexión, ¿no? Y ya empecé, pues, dejé la carne y todo. Empecé a hacer conexión. Dije, a ver, si comer puras plantas, puro comer vegano me está haciendo sentir así y aquello me está haciendo sentir así, pues, ¿por qué no como vegano siempre? O sea, ¿qué tal si lo intento? Yo empezaba a cenar, empecé como a dejar comidas, ¿no? De que desayuno y cena, porque pues cenaba muy tarde por entrenamientos y entonces llegaba y pues me preparaba algo vegano y dormía increíble y me despertaba al día siguiente con chorro de energía. En cambio que si cenaba, este, como cenaba antes, pues pesadísima, ¿no? Y dices, pues, dos horas me tengo que esperar a poder dormirme, ¿no? Comiendo vegano, mira, media hora estoy aquí, ¿por qué? No es lo ideal, ¿verdad? Pero el proceso es mucho más rápido. Entonces sí fue ese, mucho experimento, o sea, leía y veía documentales, este, o sea, en Netflix hay muchísimo material y entonces empiezas como a ver de que no, no, esto me funciona a mí, me siento muy bien esto, me siento muy bien dejando esto y es así, es como, pues, esa gran conciencia de lo que te gusta, te sirve y lo que te vas a sentir mejor, o sea, eso que dices tú, que ahorita estamos acostumbrados a empastillarnos, me da la cabeza, ay, pastilla, ¿cuándo? A ver, espérate, ¿por qué te da la cabeza? A lo mejor estás deshidratada, a lo mejor, pues, te cayó mal esto, a lo mejor estuviste mucho tiempo en el sol, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Que hay que ir agarrando conciencia y no luego, luego, ah, pues, déjame, me inyecto, o, ¿no? O sea, ya si es algo constante, pues, sí, ve a un doctor, ¿verdad? Tampoco yo soy doctora, pero sí hay que empezar a cuestionar muchas cosas que comemos y qué hacemos el día a día, ¿no? Definitivamente, qué padre, qué bueno. Y, bueno, pues, ya, este, me gustaría también terminar un poquito con alguna frase que te ha hecho clic y que quisieras compartir, que sea como tu mantra o como tu, no sé. Ay, es que mis, o sea, mis frases, mantras, cada cosa me va haciendo clic en diferentes épocas de mi vida, o sea, creo que he vivido cosas que agarro como, que hago más clic y digo, ay, esto es. Pero así, en general, lo que más me ha ayudado, este, el agradecimiento, o sea, gracias, agradecer, a veces es muy difícil que vives el día a día y pararte a agradecer, ¿no? Lo, todo lo que tenemos, todo lo que estamos viviendo, entonces, cuando empiezas a hacer eso y agradecer, como que ya los problemas o las cosas tediosas ya como que se hacen más chicas, ¿no? Entonces, sí, agradecer, creo que es mi, lo que más me ha ayudado a mí y lo que trato de hacer todos los días, en las noches, escribir algo del día, por más absurdo que suene de hoy agradezco que me tocaron tres verdes en la calle, o sea, así cosas porque eso nos hace realmente, pues, apreciar, ¿no? Todo lo grande, entonces, sí, hay veces más difíciles que otras agradecer, pero siempre, todos los días hay algo que se pueda agradecer, entonces, eso me ha ayudado en etapas difíciles, el, el agradecer, bueno, ahorita estoy aquí, esto es lo que tengo y, y son cosas que hubiera soñado hace cinco años, diez años, ¿no? Entonces, se nos olvida muchísimo eso y nos quejamos tan fácil de todo lo demás, pero, sí, mi base siempre, mi, mi pisar tierra es el agradecimiento. ¿Y cuáles son, ahorita que hiciste las etapas difíciles, cuál es alguna, o alguna experiencia que hayas dicho, esta fue mi etapa más difícil que he experimentado? Pero, como estamos hablando hace rato, ¿no? O sea, esa, esa parte de que gracias a eso, pues, me hace ser resiliente. No sé si también ahorita, con todo el tema que ahorita está sabiendo también de las mujeres, de, pues, culturalmente también las mujeres somos como hechas a un lado, o a lo mejor no tan valoradas, o inclusive, pues, en, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, profesional, en el fútbol, en, en, en todo. O sea, ¿alguna experiencia que hayas tenido así? Ay, pues, que luego, luego viene a mi mente el fútbol, ¿verdad? Experiencias, digo, difíciles dentro de lo, dentro del fútbol, de lo que cabe, ¿verdad? O sea, tampoco tragedias, ¿verdad? Este, pero muchas, muchísimas en el fútbol, desde lesiones, desde meses que no tenía equipo, de incertidumbre, de qué va a pasar, de que ya acabo mi carrera, de que ya me voy a retirar. Entonces, incertidumbre, este. Pero, ¿cómo que te vas a retirar si te estás difícil? Si apenas me voy a empezar, ¿verdad? No, pero luego dices, bueno, y, y que sí, o sea, porque hay mucha incertidumbre a veces. Digo, ahorita, ya, lo bueno es que tengo cierta estabilidad, ¿no? Aquí en Monterrey, pero, pero luego así, jugando fuera, ¿no? Y que no existía la liga antes, ¿no? Entonces, yo decía, no veía, no veía yo por dónde o que fuera a pasar algo. Entonces, son momentos difíciles de que nos, pues, me paraba a entrenar, pero dije, ¿está entrenando para qué? O sea, no tengo un objetivo. Entonces, sí, son momentos tediosos, difíciles, así de, ay, un cambio a otro de país a país también. Son momentos muy padres de experiencia, pero también hay las primeras semanas, es muy difícil de adaptación a todo, el clima, la gente, todo. Y, inclusive, cuando regresé aquí a México, de Islandia, hace, la primera vez que regresé de vacaciones, me costó muchísimo trabajo adaptarme a México después de vivir en Islandia, porque son países lo más opuesto posible. Entonces, pues, sí, sí son, sí son épocas muy difíciles y también incertidumbre, que yo no sabía si me iba a agarrar otro equipo, si iba a regresar a Islandia. Estás en esa lucha constante, ¿no? Entonces, esa incertidumbre, eso de que, pues, estoy aquí a Monterrey otra vez, pero, pues, extraño un chorro a Islandia y lo que viví allá. Te acostumbras, te acostumbras muchísimo. Entonces, bueno, agradecer, agradecer, agradecer y tratas de elevarte un poquito, elevarte, pues, tu frecuencia, ¿no? Y elevándote con ese agradecimiento a todo lo demás. Pero digo, sí, son muchas cosas, digo, tediosas, difíciles lesiones que he vivido en el fútbol. Nada, sí, que tú digas muy malo, tampoco, este, creo que todo se aprende. Pero sí, te va haciendo como que un poquito más, más fuerte. Es todo se aprende. Es todo se aprende. Sí, de silencia, ¿no? Te vas haciendo, te va fortaleciendo. Sí, sí, definitivamente. Y ahorita que también dices, este, ¿cuál es tu, cuáles son tus planes a futuro? En cinco años, en diez años, ¿dónde, dónde te visualizas? Digo, ¿cómo dices, no? O sea, a lo mejor puedes pensar una cosa y el mundo te va a decir, el universo te va a decir, no, no, por ahí. Pero, ¿tienes alguna proyección que tengas? Sí, no tan clara como debería o como quisiera, pero, pues, me gusta mucho el fútbol. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el fútbol. Me gusta mucho entrenar a niños y niñas, juveniles también, y ya lo he hecho y jamás imaginé que me iba a gustar. Yo decía, yo no tengo paciencia para eso, no. Y un día por X circunstancia negativa, o sea, una circunstancia que estaba viviendo que no era tan positiva, me, el trabajo que, que de esa época me metió a ser coach para, para entretenerme, porque no podía jugar X por una regla. Y, este, y empecé con esto y dije, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, encontré otra pasión, gracias a una experiencia, pues, no ideal que estaba viviendo en, en Estados Unidos. Este, entonces ahí. O sea, te metiste de coach. Me metí de coach. Fue un año que me cambié de escuela y no podía jugar por regla. Ya. Yo estaba sana, estaba bien, como lo que me pasó aquí en Tigres, ¿no? Que no podía jugar. O sea, estás bien y, pero no estás registrada, no puedes jugar. Wow. Eh, psicológicamente es muy difícil porque estás haciendo todo lo que está haciendo el equipo. No puedes jugar, no puedes pisar la cancha. Entonces, es difícil. Eh, entonces, bueno, el coach de esa época para, como que para amortiguar un poquito me dijo, va, pues, ¿qué tal este grupo de niñas que puedes ser coach? Y te dije, no, va. Y yo dije, eh, pues, me viajaba el equipo y yo no viajaba con el equipo. Y yo de que, pues, bueno, a ver qué, para entretenerme, ¿no? Para no estar sola porque, pues, mis amigas eran mi equipo. O sea, no tenía realmente en fin de semana, pues, otras actividades. Era puro fútbol. Entonces, dije, va. Y lo empecé. No, me encantó, me encantó. O sea, esto fue, pues, empezando carrera en 2013. O sea, hace seis años. Me encantó, me encantó. Y dije, qué padre que descubrí algo que nunca pensé que me iba a apasionar gracias a algo, pues, una etapa, pues, no ideal, ¿no? Que nunca imaginé que no iba a dejar de jugar un año en Estados Unidos. Dije, pues, bueno, ya pasó. Pero salió algo bueno. Entonces, me gusta mucho eso. Me gusta mucho el fútbol. Me gusta mucho mi carrera de ingeniería civil. Entonces, digo, no tengo algo así fijo para dentro de cinco años, pero sí traigo muchas ideas que quiero concretar. Ahorita es el fútbol. Ahorita es jugar aquí en Tigres lo más que pueda. Seguí jugando fútbol lo más que pueda. Y ya, pues, cuando decida retirarme, pues, hacerlo bien, ¿no? O sea, ya, como que haber sentido que dejé todo. O sea, que hice todo lo que quise y ya de ahí ver que sigue, ¿no? Creo que el fútbol ahorita es difícil poder concentrarte en cosas a la vez porque demanda mucho tiempo y te demanda mucho del día a día. Entonces, ahorita es mi energía en eso, en jugar lo mejor que pueda en los próximos años. Y ya después, sí me gustaría abrir mi academia. Me gustaría hacer muchas cosas. Hacer muchas cosas que traigo a la mente que quiero poner ya en papel. Pero ya poco a poco, en los próximos años, ir trabajando también, enfocarme en algo, ¿no? No andar con seis proyectos al mismo tiempo, ¿no? O sea, agarrar uno que otro a la vez y, este, y darle. Pero ya más o menos sé que me gusta el fútbol, el deporte, el coaching, pues, la ingeniería me encanta. Entonces, por ahí va. Por ahí, por ahí, por ahí. Oye, Natalia, te quiero preguntar, ¿cuáles serían las empresas que te gustaría que te patrocinaran? Pues... Porque luego te pueden llegar algunas, ¿no? Marcas por ahí que dices, híjole, no. Sí, creo que hay cosas que tienen que, tenemos que encontrar como, ¿cómo se dice? Que hagan, que hagan clic con mis valores, ¿no? Y creo que se puede adaptar, o sea, hay, se le puede ver también lo positivo, digo, recientemente se acercó una marca y digo, ah, pues me gusta esta parte de tu marca, me gusta que como país puede ayudar, como marca puede ayudar en esto al país, ¿no? Como México digo, ah, va, ¿no? O sea, pero sí hay ciertas cosas que me gusta, o sea, no que me gusta que cumplen, pero que tiene que hablar, tiene que hablar de mí, ¿no? O sea, tiene que ser acorde a lo que yo, a como yo vivo, ¿no? O sea, pues marcas de, de X productos que yo no consumo, pues diría, pues gracias, pero pues no, ¿verdad? Pero marcas de productos que yo sí consumiría, que tienen valores similares a los que yo vivo, este, sí, creo que... ¿Como cuáles? Cuenta, cuenta. Ay, pues no sé, hay muchas. Marcas, soy conscientes, marcas... Marcas, sí, más marcas conscientes, marcas de empoderamiento a la gente, marcas que ayudan a la gente a salir adelante, me gustan ese tipo de marcas, 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 digo, yo soy un poco minimalista, ¿no? Eso no va muy bien con los marketing, pero sí marcas que fomenten el uso consciente, el uso responsable, ¿no? Igual de comida, pues obviamente marcas responsables, conscientes, que traten de impactar lo menos posible o de hacer algún impacto positivo, ¿no? Al revés. No sé qué marca específicamente, pero muchas que yo consumo, pues, ¿qué te gustaría? Pues, ay, de comida, lo que sea. Lo que sea, de ganar la bienvenida. No, pero pues sí, es difícil decirte alguna marca, pero que me contacten y lo hablamos con gusto. Excelente, excelente, súper bien. No, la verdad es que sí es bien importante, ¿no? O sea, que hagan el click con lo que tú eres, ¿no? Con lo que tú proyectas, porque inclusive justo ahorita siento yo que en la publicidad te está viendo un boom de ya no comprar medios y anuncios, sino contactar a personas que realmente sean acorde, ¿no? Y que digas, ah, esto sí lo puedo ocupar Natalia, o no, definitivamente esto ni el caso, ¿no? Y que tanto a la marca como a ti te vengan, pues, esos beneficios, ¿no? Sí, yo para vender algo tengo que creer en ello. O sea, me tiene que gustar, para empezar, yo creer en que es algún producto bueno o que ofrece algún beneficio a la gente o algún beneficio, ¿no? El consumirlo y que sea de buena calidad. Entonces, sí, definitivamente para venderlo tiene que hacer click con lo que soy yo. Sí, y sobre todo eso también, igual si eres minimalista, esa parte de decir, bueno, hay productos que son un poco más caros, pero que dices, pues, son productos que te duran toda la vida. Te duran siempre, ¿no? Sí. Hasta que te harta, ¿no? Sí. Y que ya eso, la verdad, es que ya casi no hay, ¿no? Ahorita es como, ¿cómo le llaman el fast? Fast fashion, sí, está cañón la gente, bueno, no, la gente, todo consumir, comprar, comprar, cada temporada ir a comprar, y digo, yo era parte de eso, ¿no? De mucho de ir de shopping y va, y ahorita es como que voy de shopping, sí, pero digo, ok, ¿y esto realmente lo necesito? No, ok, ¿esto sí lo necesito? Y es de buena calidad, ok, ¿me va a durar? Sí. Tratar de ser más, digo, es muy difícil ahorita que está de moda el zero waste y todo eso, sí, es complejo porque ahorita ya todo está hecho empaquetado en plástico y de un solo uso, y es complicado el, pero hay formas de que se pueda hacer, o sea, aquí en México, a granel se puede comprar casi todo, ¿no? Este, frutos, verduras, todo a granel, cosas que podamos ser un poquito más, digo, ya me fui más allá de productos de compra, ¿verdad? Pero cosas del día a día, ¿no? El tratar de ser conscientes con lo que compramos y con ropa, pues ya sabes que si compras algo de mala calidad, pues te dura cinco puestos y lo tiras, pues a dónde va esa tela, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Entonces sí, tratar de consumir cosas de buena calidad y si te gusta algo, pues realmente que te guste, ¿no? Por comprar y por tener el clóset sote de la vida, ¿no? O sea, se puede hacer mucho con muy poquito de calidad. Y mentalmente también, eso es lo que dice también mi maestro, nada sin jam, ¿no? O sea, si igual no te quita la paz tener muchas cosas, pues no pasa nada, pero si te está robando la paz, que regularmente se hace, ¿no? Sí. Y qué me voy a poner en cuando, te puedes poner lo primero que agarres porque es lo que te gusta y lo que tienes ahí, ¿no? Entonces eso es bien importante como de hacer esa reflexión, ¿no? Sí, es cierto. Porque inclusive esas pequeñas cosas mentalmente pueden llegar a llevar a la gente también a estar en estrés constante, ¿no? Es decir, necesito eso que salió en el anuncio, ¿no? Necesito y se crea una necesidad que ni siquiera existe, ¿no? Que es todo mental, ¿no? Sí. Es como hacer un alto y reflexionar, ¿lo necesito o no lo necesito? Exacto. Sí, creo que es todo un tema del minimalismo y me encanta. Pero sí, o sea, creo que mucha gente dice, bueno, por eso no me gusta tanto decir soy minimalista, porque pues para quién soy minimalista, ¿va? Para un minimalista real a lo mejor yo no, ¿va? Pero pues para gente cercana a mí que tiene muchas más cosas o mucha más ropa, dice, ay, con esos tres blusas. Y yo, pues sí, es que me encantan las tres blusas y hasta que se rompen las uso y la puedes mezclar y está bien, ¿no? O sea, eso que dijiste tú, ¿no? El chiste del minimalismo es tener cosas que te agreguen, ¿no? Que te resten, ¿no? Y el saber que las cosas son para usarse, no para otra cosa. O sea, hay gente que está más preocupada por las cosas que por la gente a su alrededor. Entonces yo digo, ok, ahí ya tus prioridades yo creo que están un poquito, ya un poquito off, ¿no? O sea, creo que la vida es la que importa, ¿no? Y las cosas al final se usan. O sea, no... ¿Son cosas? Son cosas, o sea, que si se rompe eso, lo ideal es que no se rompa, ¿ah? Pero si rompe no pasa nada, o sea, hay cosas que nos... Desde el carro, desde el reloj, que estamos más estresados de que no rogan el reloj que por estar disfrutando una vista o lo que sea, ¿no? Entonces creo que ahí, yo en lo personal de ahí creo que pues las prioridades, hay que cuestionarse las prioridades, ¿no? Entonces eso es algo que me ha hecho clic a mí. Más ahorita en un mundo, ya es lo último, pero me encanta ese tema. De un mundo que te está bombardeando todo el tiempo de cómprate el nuevo iPhone, el nuevo carro, el nuevo... Y que cada vez sale un iPhone, cada año sale. Y la gente piensa que lo tiene que comprar todos los años. Y es válido si a alguien le gusta y le hace feliz, ¿no? Y puede comprarse. Pero digo, ¿realmente necesitas un iPhone nuevo? No, tu iPhone no eres videógrafo, no eres fotógrafo, tu iPhone está bien, ¿no? Entonces realmente cuestionarnos si lo necesitamos, que es súper importante. Y el estar en paz con eso, porque mucha gente se siente de que, ay, no tengo un último iPhone, de que empieza a valorarse como persona en base a eso. Y yo, no, o sea, nada que ver. O sea, eso es marketing. Eso es, pues, que la empresa quiere que le compres algo, ¿verdad? Para ganar más dinero. Porque, pues, tienen hijos que tienen que ir a la universidad, ¿verdad? Pero, pues, el entender que necesitas tú, ¿no? Y, pues, con lo... Hay cosas que son esenciales para unas personas, otras cosas esenciales para otras. El saber qué es lo que necesitas para ser feliz, ¿no? Qué bueno que comentas justo sobre el tema también del consumismo, ¿no? Porque también aquí justo, bueno, igual la mercadotecnia también mundialmente te hacen pensar que necesitas. Y socialmente también se vuelve como un tema de como valor a una persona. A darle valor a una persona o quitarle valor. Y eso habla mucho también de la autoestima, ¿no? O sea, decir, a ver, quién soy yo y cuánto valgo yo y valgo lo que tengo o valgo yo como persona. Sí, es un tema muy fuerte. Creo que por el marketing y por la sociedad como se ha desarrollado, sí, tendemos a etiquetar a las personas por sus cosas o por lo que está usando o por la ropa. Y lo que a mí más me da miedo es de las generaciones más chicas, ¿no? Que todavía no entienden eso, que no entienden que a lo mejor, ¿por qué mi papá no me compra un iPhone nuevo? O sea, como que todos mis amigos tienen iPhone y yo no. Entonces, pues, les empieza a pegar de que, ay, pues, les empieza a pegar en cosas psicológicas, ¿no? Entonces, es peligroso. Creo que ya como adulto a lo mejor lo puedes asimilar mejor, ¿no? Pero sí, el entender que al final las personas que te quieren y que te valoran van a estar ahí. Y si tienes un X carro o si no tienes ese carro, o sea, lo realmente importante es lo que está dentro de ti, ¿no? El tiempo que has invertido contigo, el dinero que has invertido en ti, inclusive, ¿no? O sea, hay cosas que queremos gastar en muchas cosas, pero no gastamos en cosas que nos hagan bien o en buena comida. De que, ay, no, mejor voy a ahorrar en esto y voy a comer esto para poder comprarme esta blusa. O sea, que, pues, tus prioridades están, yo creo que hay que revisarlas, ¿no? O sea, creo que lo más importante que tienes en esta vida es, eres tú. O sea, la ropa va a venir y a lo mejor llega ahorita un huracán y se lleva todo lo que tenemos. Pero vamos a estar nosotros, ojalá. Entonces, creo que es lo más importante de lo que tienes que invertir y recordarte. Y es muy fácil empezarte a ir por la mercadotecnia, pues, todo el tiempo estamos viviendo eso, en la tele, en la calle, en todo, en la sociedad. Inclusive yo, que a lo mejor ya empiezo, soy un poquito más minimalista y ya no compro tantas cosas. Hay veces que sí te empiezas a, ay, pues, eso está padre, oye, quiero tener eso. Pues, sí. O sea, claro que te lo pintan como una necesidad y, a ver, espérate, no, o sea, no. Bueno, llevo 27 años de vida viviendo sin eso, no lo necesito, ¿sabes? Y hay cosas que sí dan felicidad, o el viajar, o cosas que te hacen feliz a ti, ¿no? Hay que establecer cada quien sus, pues, sus prioridades. Pero sí, es de, otra vez, de tener conciencia, de tener esa autoconciencia de saber distinguir, ¿no? Eso es marketing, eso es quien soy yo como persona y también el no juzgar a otras personas por las cosas, ¿no? Empezar por ahí, para eso. Claro. Es esperar lo mismo a cambio, ¿no? Es todo un tema, todo. Todo un tema. Todo un tema. A mí lo que me ha servido un poquito también es saber como cuando voy al súper y hago como mi lista de las cosas que tengo que comprar, ¿no? Decir, voy a esto, igual también si voy a un mall, ¿no? Digo, ah, bueno, necesito esto y voy a ir, pero igual si no tengo la necesidad de ir, o sea, de comprar algo, pues, ni siquiera voy. Porque es como que, ¿para qué voy a deber a una parada? Sí, claro. Claro. También que trato de comprar, pues, la alimentación un poco más sana y que a lo mejor me está costando un poco más y son unas galletas que a lo mejor no tengo el tiempo de hacer, pero las tengo que comprar. Bueno, ahí están y no tienen, no sé, conservador y lo que sea, y si son más caras, pero digo, me vale porque estoy invirtiendo en un alimento que a lo mejor el día de mañana no voy a ir al doctor. Claro. Voy a comprar medicina, no voy a comprar, este, y aparte que hacerla sentir mal, porque obviamente todo el alimento que no es de calidad, pues, es lo mismo que le estás metiendo a tu cuerpo, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que hay muchos factores que decimos, esa comida es cara o ese tipo de alimentación, digo, ahorita me pasa mucho, de que ser vegano es caro, la típica. No necesariamente, digo, la fruta y verdura en México es muy barata, los granos son muy baratos. Sí, a lo mejor gastos un poquito más en productos especiales que son más caros porque, pues, pues, tardan más tiempo en elaborarse o, pues, no existe la industria detrás y todos los subsidios que hay detrás, que es todo el mundo. Pero sí, realmente estás invirtiendo en ti, ¿no? O sea, en un futuro, pues, no vas a tener, a lo mejor, el colesterol alto y no vas a tener, este, problemas del corazón, o sea, digo, mil cosas, ¿no? Una lista enorme y sobre todo en México, ¿eh? Sí, y inflamación, todo se te disminuye, sí, en México, Estados Unidos están los índices y es la comida, o sea, no es, no es nada más, más que la comida, digo, ojalá el ejercicio a una vez, ¿verdad? Pero principalmente la comida, entonces, creo que cuando dice la gente es más caro comer así, yo diría, no, o sea, sí, 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 sí pones eso todo en la ecuación de, de lo caro que te va a salir en un futuro, este, pues, no, sí te sale mucho más barato y aparte que te vas a sentir mejor, ¿no? Y es poner tus prioridades, creo que todo queremos ya, algo barato ya, algo barato rápido ya, entonces el priorizar eso, a lo mejor voy a invertir más en mí este mes y ya cuando tenga 70 años ya voy a, voy a vivir una buena vida, ¿no? Y ya vamos a tener para viajar el mundo, ahí nos vemos, nos echamos una, una reta de verdad, ¿te crees? No, de yoga. La reta de un hombre, ahí sí. Qué risa, oye, y justo eso también, ¿no? Hablando de, de, igual, de todos estos temas, eh, ahí, si tuvieras la oportunidad ahorita de hacer una campaña de alto impacto en que digas, oye, quiero hacer una campaña, tengo los fondos suficientes para anunciar esto, ¿qué sería esa campaña? Ay, no, tantas cosas. Pues, este, no, a que tú quieras. Ok. Así dices, te entienden, tengo esta oportunidad, ¿qué anunciarías? Yo creo que ahorita, va a sonar un poquito cliché, pero creo que sí, o sea, sí realmente lo creo, que hace falta más como amor. Creo que del amor y agradecimiento, creo que esas dos cosas, eh, podemos, o sea, como que nacen muchas otras cosas, o sea, hay mucha, y ahorita hablando de la violencia de género y todo ahorita lo que, pues ahorita lo que está sonando, ¿no? Pero creo que mucha gente piensa que violencia es pegar o matar, o sea, cosas más, pues muy violentas, ¿no? Pero no, violencia se vive el día a día, o sea, violencia en redes sociales, está cañón, violencia en las redes sociales. Hacia todo el mundo hay, o sea, de hecho hate, o sea, violencia en pareja, verbal, violencia de amigos, de menospreciar, no sé, cualquier tipo que, cualquier tipo de acto que haga de menos una persona, eso ya es violencia. Entonces creo que hay que partir del amor, ¿no? O sea, a ver, ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Que te hablaran así, que te dijeran eso, que te pusieran eso en tus redes sociales. Si no te gusta, pues no lo hagas, ¿verdad? O sea, es algo tan básico, si no te gusta que te lo hagan, ¿por qué lo vas a hacer, no? Y es del amor, ¿no? O sea, a lo mejor que agarramos ciertas personas que no nos están bien, o que hasta les agarra cierto resentimiento, pero en base al amor dices, bueno, trato de entender a esa persona y a lo mejor está viviendo algo muy difícil en su vida, ¿no? Y lo manifiesta de esta forma. Entonces, cuando haces eso, en el día a día es como que cambia tu perspectiva, ¿no? En base al amor de todo, de las personas que te rodean, de los animales que te rodean incluso, de todo tu alrededor. Y el agradecer, pues agradecer donde estamos ahorita. Bueno, creo que son dos cosas diferentes. Pero sí hace falta mucho, mucho, mucho amor, siento, en el mundo, en México, en Monterrey, en todas partes. O sea, el hacer las cosas, el hacer todo más con amor y tenerle más amor al prójimo, o sea, sea quien sea, ¿no? Si lo acabas de conocer o no. Entonces, creo que estará padre en una campaña así de algo así, no tengo ni idea de cómo. ¿Pero qué es amor para ti? Ay, qué es amor para mí. Amor es, sí, bueno, es que... El amor se puede significar, como que tiene muchas connotaciones, ¿no? O sea, y esa parte de decir, bueno, quiero hacer esta campaña, pero ¿cómo compartirías esta, o sea, con acciones? Porque también estás hablando de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Es que se hizo muchas cosas, empatía, sí. Esa parte de entender de que, y sí, yo lo veo, ¿no? O sea, muchas personas que son las más agresivas, las más como irritables, yo las veo como, les falta mucho amor, ¿no? O sea, les falta mucho esa parte de, igual sufrieron mucho. Claro. Han sufrido mucho y la vida los ha hecho de esa manera y están tipo con la espada desenvainada, esperando que alguien les haga daño. Y el universo les da eso también, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué connotación tienes tú con el amor? Sí, sí, es difícil poner una definición. Pues para mí amor sería como, pues, tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Creo que va por ahí, pero creo que a cada quien le gusta que le trate diferente. Entonces, ahí entramos en otro tema, ¿no? Pero yo creo que es como el tener esa compasión, empatía también. El tener, sí, está bien difícil de definirlo, la verdad. El sí, el tratar de entender, porque como tú dices, hay gente que es así por cosas que ha vivido y es su forma de, su mecanismo de defensa, o sea, forma de sobrevivir. Entonces, creo que en base a decir, bueno, a mí no me gustaría que me hablaran así, pues yo déjame hablarle bien a esta persona. O el simple hecho de sonreírle a alguien, el simple hecho de agradecerle a alguien de que oye a la persona que, X persona que ves todos los días, ¿no? De que gracias por el trabajo que haces. O sea, en verdad creo que valorarlo. Sobre todo eso, ¿eh? También, sobre todo las personas que vemos todos los días, ¿no? Que a veces eso, no le damos el valor. Sí, o sea, el agradecer porque todos están, claro, de que, ay, y cuando no lo ves, a ver, ¿por qué no está aquí? O malamente, con la falta empiezas a valorar las cosas, ¿no? Te quitan algo y dices, a ver, espérate, ¿quién me quitó esto? En vez de valorarlo antes, ¿no? O sea, aprender a valorar las cosas que ya tenemos, en vez de esperar que no la quiten. Entonces, sí, pues es agradecimiento, ¿no? El ser amable con la gente, el sonreír, el ser amable manejando, por favor, también desde ahí, eso es amor. O sea, en vez de estarnos pitoneando y pones la direccional aquí en Monterrey y se te meten, no te dejan pasar. Pues eso es violencia, a lo mejor eso es agresividad, ¿no? O sea, el ser amable, o sea, todo va a fluir más. Y si a mí me gustaría que me dejaran pasar, pues déjame dejar pasar a esta persona, ¿no? O sea, entonces creo que son muchas cosas, ¿no? El tratar a los demás bien, ¿no? No tienes que ser la madre Teresa, o sea, creo que con ayudar a tu círculo, ¿no? O sea, va siendo una cadenita. O sea, el valorar todo eso alrededor de nosotros todos los días. Entonces, yo sí creo que mejoraría mucho, muchas cosas del mundo mejorarían con eso. Suena muy, muy, muy poético y muy romántico, pero creo que es algo que está en nuestro poder, ¿no? Del día a día. Que podemos, pues, ir mejorando, hacernos más agradable esto para todos. Todos están luchando con algo. Todos tienen sus batallas, sus monstruos, sus pasados, ¿no? Entonces, pues, el ser más amables, más amenos, más amorosos unos con otros, pues sí te hace, pues te hace más amena la vida, ¿no? O sea, que alguien te deje pasar. A lo mejor estás llorando en el carro, la pasaste mal ahorita y te dejan pasar. Es como que, ay, como que sientes ese amor, ¿no? Bueno, al menos yo sí lo siento. Este, entonces, no nos cuesta nada. Pasa amor, por favor. Ay, sí, pues muchas gracias. No, gracias a ti, padrísima. La verdad es que te quiero agradecer también porque es a través de tu trayectoria y de tu vida que puedes, o sea, que estás cumpliendo, yoga se llama con Dharma, es tu deber. Y cuando tú cumples tu deber es cuando estás brillando y estás inspirando a más mujeres a que cumplan también sus deberes. Entonces, pues muchas gracias por mirar. No, y gracias a ti. Por este camino y por también esta sabiduría que nos estás compartiendo. Todo es mi punto de vista, ¿ah? Tampoco soy doctora ni filósofa en todo eso, va a ser como lo pienso yo, ¿no? No, pero es tu experiencia. Es tu experiencia que es muy, muy valiosa. Entonces, este, pues muchas gracias. Gracias a todos por ver. Ojalá ya noten todo por ahí. Ojalá les sirva algo, un granito ahí. Sí, y escríbanle también, síganla en las redes sociales. Sí, ahí cualquier cosa me escriben, trato de responder a toda la gente que me escribe. Entonces, en E. Gómez Junco, en Instagram, Twitter, Facebook. Por Instagram es donde más contesto, entonces ahí me escriben un mensajito. Este, y ahí trato de estar al pendiente. Y, bueno, pues que me compartan su experiencia, si les gustó esto o demás. Sí, cursos también, si quieren saber de cursos contigo. Sí, pues estoy empezando cositas paralelas al fútbol. Ahí en Instagram siempre publico todo lo que estoy a punto de hacer o lo que voy a lanzar. Entonces, hay más proyectitos a la par. Pero, bueno, ahí publico todo lo que está en puerto. Muchas gracias, Cintia, por tu tiempo. Gracias. 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 Más amor. Adiós. Más amor. Por favor.